hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy les estaré enseñando a realizar este colibrí pueden hacerlo de otros colores también si ustedes desean vamos a estar utilizando mostacilla de color azul fuerte una de color blanco color negro amarillo un color como chicle o azul agua como ustedes le quieran llamar un verde y seis cristales del número 2 o si tú tienes de otros tamaños también puedes utilizarlo si tienen más chiquitos son más grandes igual se sirven y un color dorado para las alas que de un brillito y también vamos a estar utilizando una aguja para chiquita del número 15 unas tijeras un encendedor que se me perdió pero pues ustedes lo van a utilizar un tenedor y bolsas para rellenar el colibrí ya sea de esta o esta preferible transparentes así como estas y pues vamos a empezar bueno iniciamos como siempre poniendo el hilo vamos a agarrar 300 centímetros de hilo o tres metros como ustedes lo quieran llamar y vamos a agregar cuatro mostacillas de color azul fuerte las vamos a llevar casi al final y vamos a hacer tres nudos el primero no lo vamos a cerrar así que lo voy a hacer así no lo cerramos el segundo si lo vamos a cerrar así que jalamos y nos va a quedar así volvemos a hacer otro nudo para asegurar y aquí vamos a cortar no hasta el ras así cortamos y vamos a seguir con lo demás muy bien ya que lo tenemos así vamos a agarrar una mostacilla de color azul y lo vamos a pasar nuestra aguja por la siguiente mostacilla con mi hilo sale de aquí en medio así que voy a pasar por una aquí así cuiden su hilo que no se les enrede tanto como a mí nos queda así nos queda así vamos a hacer lo mismo tres veces más para que todo en total como sean cuatro como ven aquí mi aguja sale de una mostacilla y voy a agarrar una y voy a pasar por la siguiente así voy a volver a agarrar otra mostacilla y voy a pasar por la siguiente con mi hilo sale de aquí paso por la siguiente vuelvo a agarrar la otra y voy a pasar por dos por la que toca como ven y por otra que en total serían dos y nos va a quedar algo así así que ahora vamos a agarrar dos mostacillas de color azul fuerte y pasamos saltando una saltamos la de en medio y pasamos por la que está al lado así nos queda así nos queda así ahora vamos a agarrar una blanca y una de color azul fuerte y vamos a hacer lo mismo vamos a saltar una y vamos a pasar por la siguiente de esta manera vamos a agarrar dos de color azul fuerte y vamos a hacer lo mismo saltamos una y pasamos por la siguiente ahora vamos a agarrar una de color azul fuerte y una de color blanco y vamos a pasar por dos por la que toca como ven saltamos esta que es la que está justo al lado y pasamos por la siguiente y vamos a pasar por la que está al lado de esta que en total serían dos mostacillas así así y nos queda algo así ahora vamos a agarrar una de color azul fuerte y la vamos a pasar por la que está justo al lado de esa como ven ahí agarramos una de color amarillo y pasamos por la de color blanco así agarramos una blanca y vamos a pasar justo por la que está al lado que viene siendo esta azul que vemos aquí la primera después vamos a agarrar después vamos a agarrar este tres de color azul fuerte pero de una en una agarramos una aquí saltamos una de color azul que es la que está abajito y vamos a pasar por la siguiente de esta manera ahora ahora volvemos a agarrar otra que viene siendo la segunda y vamos a pasar justo por la que está al lado de la que salimos así agarramos la tercera y vamos a saltar una que es la que está aquí abajito y pasamos por la siguiente que es la que está al lado de la blanca ya que pusimos las tres vamos a agarrar una de color blanco y vamos a pasar por la que está al lado que es la de color blanco también vamos a agarrar una de color amarillo y con esta vamos a cerrar una vuelta y vamos a pasar por dos mostacillas que es vamos a saltar una pasamos por la siguiente y por otra como ven estoy pasando por dos así que aquí se cierra una vuelta y vamos por la segunda vuelta que aquí vamos a agarrar una amarilla una de color negro una amarilla dos azules una amarilla una negra y una amarilla que en total son ocho y en la última que es la amarilla vamos a cerrar vuelta así que las vamos a agarrar que es una amarilla aquí también les quiero decir que ya solamente vamos a pasar por la que sobresale como por ejemplo vamos a pasar por esta de color amarillo después por esta de color blanco después por esta de color azul que sobresale únicamente por las que sobresalen así que agarramos la de color amarillo pasamos por la que sobresale que es la de color amarillo también agarramos una de color negro y pasamos por la que sobresale que es la de color blanco agarramos una amarilla pasamos por la que sobresale agarramos dos azules de una en una agarramos un azul pasamos por la que sobresale agarramos otra azul y volvemos a pasar por la que sobresale ahora vamos a agarrar una de color amarillo y vamos a pasar por la que sobresale que es la de color blanco vamos a agarrar una de color negro pasamos por la que sobresale que es la de color amarillo y la última que viene siendo la octava es una de color amarillo y vamos a pasar por dos para cerrar vuelta así que pasamos saltando una esta pasamos por la que toca y volvemos a pasar por otra para cerrar vuelta que es una amarilla y vamos a ir apretando también para que nos quede como ondulado así no sé si puedan darse cuenta y no tiene que quedar plano tiene que quedar como onduladito así bueno aquí ya cerramos la segunda vuelta ahora vamos por la tercera que son dos amarillas de una en una recuerden así que agarramos una pasamos por la que sobresale que es la de color negro agarramos otra aquí ya vamos dos en la octava cerramos vuelta bueno vamos dos vamos a agarrar tres de color azul fuerte de una en una aquí vamos una una dos dos apretando siempre y tres que pasamos por la amarilla después vamos a agarrar dos amarillas de una en una pasamos por la de color negro que es la que sobresale agarramos la otra y vamos a agarrar un azul que es la octava y vamos a cerrar vuelta como ven aquí voy a saltar una que es la azul voy a pasar por dos de color amarillo para cerrar la vuelta y vamos a quedar en la segunda de color amarillo posicionados ahí ahora vamos a agarrar una de color amarillo y pasamos por la que sobresale que es una amarilla vamos a agarrar cuatro de color azul fuerte de una en una ya saben por donde pasarlas vamos a agarrarlas una dos tres y cuatro ahora vamos a agarrar una de color amarillo la pasamos por donde toca y vamos a agarrar dos azules que van a ser las últimas agarramos un azul fuerte pasamos por la que toca que es la azul en medio y agarramos ahora sí la última que viene siendo la octava y vamos a pasar por dos que viene para cerrar vuelta que vienen siendo la segunda y la tercera amarilla es la primera la segunda y la tercera y ahí ya cerramos otra vuelta que es la cuarta vuelta les tiene que quedando así y ahora vamos a agarrar este ocho mostacillas de color azul fuerte vamos a hacer dos veces eso o sea que 16 mostacillas yo lo voy a hacer aquí con ustedes voy a agarrar una una dos apretando siempre tres cuatro cinco cinco seis siete y la octava recuerden que cerramos vuelta así que pasamos por dos dos no sé si ya se dieron cuenta cómo identificar siempre va a ser el bueno no siempre pero ahorita es en la octava vamos a agarrar dos como ven este aquí saltamos una como siempre esta sí sería sería la que sobresale o sea que pasaríamos por esa una pero aparte vamos a pasar por otra o sea por dos para cerrar la vuelta si no cerramos vuelta no hay como como continuar perdón y así ya no le podremos ir siguiendo el paso así que no podremos hacer el colibrí por eso es muy importante cerrar vueltas yo como quiero les voy a ir diciendo cómo cerrarlas ahora volvemos a agarrar ocho de una en una recuerden que la octava vamos a cerrar vueltas y que cuéntenlas una dos tres tres cuatro cinco seis siete y en la octava cerramos vuelta así que vamos a pasar por dos saltamos esta y pasamos por la siguiente que es un azul y pasamos por otra para poder cerrar la vuelta y aquí ya cerramos vuelta ahora vamos a agarrar cuatro azules una una dos tres tres y cuatro ahora vamos a agarrar una recuerden que les dije que como color chicle o aqua que viene siendo esta y pasamos por la que sobresale agarramos una amarilla agarramos otra de color chicle nueve ahí van siete y agarramos la última que es la octava y pasamos por dos recuerden saltamos una pasamos por la siguiente y por otra para cerrar vuelta vamos a agarrar cuatro azules otra vez de una en una contamos uno uno dos tres cuatro y ahora vamos a agarrar una de color verde pasamos por la que sobresale que es la amarilla una volvemos a agarrar otra de color verde y vamos a agarrar dos azules una en una la esta y ahí vamos una y la segunda ya es la última de la vuelta así que vamos a cerrar saltamos una saltamos una y pasamos por la que toca y por una más así que por dos así aquí ya cerramos una vuelta vamos a llenar de azul hasta llegar aquí aquí así que va a ser una dos van a ser tres azules agarramos de una en una van dos y tres agarramos una de color chicle pasamos por la que toca agarramos una de color amarillo una de color chicle y vamos a agarrar una de color azul dos en la dos vamos a cerrar vuelta así que saltamos una pasamos por la que toca y por una más vamos a agarrar una dos tres nuevamente tres de color azul contamos una una dos y tres agarramos una de color verde agarramos otra de color verde agarramos otra de color verde agarramos una de color azul y va una dos y en la tercera vamos a cerrar vuelta así que agarramos una y paso por la que toca y por una más para cerrar vuelta agarramos una de color azul agarramos una de color azul otra de color azul una de color chicle y aquí vamos a pasar por las dos de color verde verde como ven aquí y esto va a ser aquí vamos a apretar y esto va a hacer que se junten más o menos así porque van a estar como separaditas y vamos a jalar y se van a juntar un poquito vamos a agarrar otra de color chicle pagamos igual por la que toca por la que sobresale verdad aquí ya traten de jalar un poquito más sin tanta fuerza porque luego se le rompe agarramos una azul después de la del chicle verdad a ese chicle agarramos una va una dos y en la tercera cerramos vuelta así que vamos a pasar por dos de color azul ya saben saltan una por la que sigue y una más de esta manera estoy pasando por dos agarro una de color azul dos de color azul aquí voy a agarrar una de color verde y voy a pasarme hasta la de color chicle y jalamos para que se junten de esta manera y vamos a agarrar azules agarramos una jalando siempre dos tres cuatro en la cuarta vamos a cerrar así que por la que toca y pasamos por una más ahí cerramos vuelta y volvemos a iniciar otra así que agarramos unas de color azul vamos a agarrar una de color chicle y vamos a pasar por la de color verde así vuelvo a agarrar una de color chicle y paso por la que toca agarrar una de color azul agarró una de color azul tres cuatro cuatro en la cuarta cerramos vuelta así que vamos a pasar por dos agarramos una de color azul y vamos a pasar por la que tocaba o sea que es la de color chicle y vamos a volver a pasar por la siguiente de color chicle de esta manera y vamos a jalar para que se junten así ahora vamos a agarrar una de color azul dos de color azul apretando siempre tres de color azul cuatro cinco en la quinta vamos a cerrar vuelta así que vamos a pasar por dos ustedes ya saben cómo vamos a agarrar una de color chicle y vamos a pasar por la siguiente azul o sea que vamos a saltar las dos de color chicle que están aquí y pasamos por la de color azul que está aquí al ladito a ver así no sé si se pueden ubicar más así y aquí vamos a jalar igual para que se una todo vean así se va uniendo agarramos este una de color azul otra vez dos dos tres cuatro y cinco y vamos a cerrar vuelta que vamos a pasar por dos como ven mi hilo sale de esta voy a saltar la que está aquí abajito paso por la que toca y para cerrar vuelta paso por una más que viene siendo la de color chicle y aquí nos tiene que quedar seis espacios bueno intercalado verdad uno que dos tres cuatro cinco y seis así que aquí vamos a pasar nuestra aguja por dos mostacillas aquí ya vamos a cerrar bueno antes de eso para que se les facilite más vamos a meter la bolsa ya y no después yo voy a utilizar esta así que voy a mochar un pedazo perdón si se mueve mucho la cámara eh bueno mejor con las tijeras bueno ni con las tijeras no puede eh es un pedazo cualquiera tiene que ser como sea vamos a enrollar y vamos a doblar para que nos quede un piquito así y esto lo podamos meter siempre vamos a bueno vamos a agarrar nuestro hilo así y vamos a introducir esto al mismo tiempo con la ayuda del tenedor vamos a meter esto así que quede bien apretadito si sienten que le sobra mucho bueno como aquí me creo que me va a sobrar lo sacan y le mochan como a la mitad y lo van introduciendo en pedacitos para que no le sobre mucho bueno aquí ya lo estoy logrando meter todo bueno así ya lo metí todo y ya me quedo justito ahí se alcanza a ver y ya queda como muy duro no sé si bueno lo pueden apreciar y como ven quedamos en la de color chicle verdad y vamos a pasar de dos en dos mostacillas vamos a pasar por las que sobresalen nada más que son seis pasamos por dos de las que sobresalen vamos a jalar pasamos por otras dos ahí van cuatro únicamente las que sobresalen cuatro por una de la que sobresale y volvemos a pasar por la de color chicle que ahí se hacen las seis verdad y volvemos a pasar por las mismas esto para reforzar un poquito más jalamos volvemos a jalar pasamos por esas y ahora vamos a pasar como vamos a ir como en zig zag por ejemplo salimos de esta vamos a pasar por una arriba dos arriba una abajo una arriba una abajo y así les voy a hacer la demostración aquí voy a pasar por la que está arriba de la de color chicle verdad así que paso por esa voy a volver a pasar por otra de la que está arribita de la que yo estoy por dos ahí aquí voy a ir bajando para que se haga como un zig zag no sé si me puedan entender o bueno no sé si me estoy explicando bien mejor así pasamos una por arriba y una por abajo una por arriba y la otra por abajo aquí yo ya siento que hice mucho así que me voy a volver a bajar hasta abajo por las que sobresalen y voy a como ven aquí se alcanza a ver en el en los hilos un espacio dos espacios bueno tres espacios cuatro cinco y seis ahora aquí ya vamos a empezar con la lo que viene siendo la colita de nuestro colibrí bueno con la colita del colibrí y vamos a salir una de estas bueno por la que sea de las que están abajo que unen estos espacios de hilo y vamos a agarrar tres mostacillas de color azul fuerte dos de color chicle dos de color verde dos de color amarillo un cristal y otra de color azul fuerte bueno tres dos 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 un cristal y una de color azul fuerte las vamos a llevar hasta el final y vamos a saltar la de color azul fuerte y vamos a pasar por la de cristal hasta abajo hasta las tres que pusimos y vamos a jalar para que nos quede así ahora vamos a pasar como ven mi hilo sale de esta y voy a pasar por la siguiente que está aquí al ladito es una de las que unimos y esto lo vamos a volver a hacer procuren que quede como flojito para que se puedan mover la la colita y esto lo vamos a hacer cinco veces más para que sean seis tiritas bueno aquí yo ya puse las seis como ven son dos cuatro y seis así que obviamente quede en una de las que están hasta abajo como ven ahí voy a subir una voy a volver a subir por otra voy a bajar voy a bajar volvemos a bajar no importa que tú no estés en esta porque tal vez quedaste en otro lugar pero sigue lo que te digo así esto solamente es para cerrar ya subimos otra vez que no se les enrede como a mí aquí y por último bajamos a una de las que están hasta abajo y aquí ahora sí vamos a hacer nuestro nudo y lo vamos a hacer por el hilo de una de las tiritas como ven ahí está mi hilo de las tiritas así que voy a pasar mi aguja por uno de esos no sé si alcancen a ver bien espero que sí como ven ahí ya pasé por mi aguja por uno y ahí voy a hacer mi nudo entonces ahí está mi nudo ya jalo y cortamos nos va a quedar como tipo así y ya tenemos la la colita de nuestro colibrí ahora solamente nos faltan las alas y el pico y para colgarlo para eso vamos a utilizar el mismo hilo que tenemos en nuestra aguja la verdad y vamos a ubicar por ejemplo el centro después vamos a ubicar la última mostacilla de color o sea esta amarilla y vamos a contar tres hacia abajo en diagonal que es una dos y tres por esa pasamos nuestra aguja así que quede en medio todo el hilo porque vamos a agarrar mitad y mitad el hilo que tenemos vamos a agarrar nueve mostacillas de color azul fuerte aquí contamos tres seis y nueve vamos a pasar nuestra aguja por la misma de la que sale pero del lado contrario como ven mi hilo sale para acá y voy a pasar mi aguja hacia acá nos va a quedar esto se va a hacer la de esta para agarrarlo para poner el ganchito el llavero lo que tú quieras después vamos a pasar nuestra mostacilla por nuestra aguja perdón por todas las mostacillas hasta llegar a esta de este lado así que pasamos pasamos por esas recuerden por las que tú creas o consideres por todas así y por fin llegamos a esta de lado derecho al izquierdo así o sea nuestra aguja tiene que salir del lado izquierdo como ven aquí para acá y vamos a pasar nuestra aguja por la mostacilla de abajo así nos tiene que quedar ahora nuestro hilo del lado derecho ahora vamos a hacer las alitas vamos a agarrar una de color amarillo dos de color verde tres de color chicle a ver tres de color chicle dos de color azul y aquí vamos a agarrar las doradas aquí las voy a sacar no las había sacado así las vamos a llevar al final como ven son estas es una amarilla dos verdes tres color chicle dos azules y dos doradas las llevamos al final y vamos a pasar nuestra aguja por todas menos por la primera o sea vamos a dejar esa afuera y pasamos ya por todas las que acabamos de poner y jalamos tal vez nos quede así y ahora vamos a pasar nuestra aguja por donde salimos o sea en otra dirección como ven mi hilo sale para acá y voy a volver a pasar mi aguja del lado contrario por la misma y así ya se va a unir ahora vamos a hacer lo mismo nos vamos a bajar a la siguiente del lado izquierdo a la derecha vamos a pasar nuestra aguja así y vamos a jalar igual vamos a agarrar cuatro mostacillas una de color verde y tres de color chicle como ven ahí y vamos a pasar nuestra aguja por la de la primera de color chicle de arriba hacia abajo ahorita les muestro como es así jalamos y nos va a quedar algo así así que vamos a pasar nuestra aguja por la misma o por la última que es la cuarta la tercera de color chicle como ven ahí y pero ahora va a ser nuestra aguja de abajo hacia arriba y vamos a jalar y nos va a quedar así ahora vamos a volver a agarrar cuatro que es dos de color azul fuerte y dos de color dorado y vamos a pasar por la última de color azul fuerte de arriba hacia abajo hacia abajo jalamos y nos va a quedar así ahora vamos a pasar nuestra aguja por la última de las que acabamos de poner esa por la dorada de abajo hacia arriba y vamos a jalar lo que nos queda lo que hace que nos quede así perdón y ahora vamos a regresarnos vamos a regresarnos vamos a regresarnos saltando la primera de color dorado vamos por la segunda y por todas estas nos regresamos por la que salimos que es un azul fuerte como ven ahí jalamos para que nos quede apretadito y ahora vamos a pasar nuestra aguja de izquierda a derecha por la azul que está abajo de donde salimos así nos queda y vamos a agarrar este dos de color agua o color chicle y dos de color azul fuerte vamos a pasar por la última de color agua de arriba hacia abajo a ver no logro pasar mi aguja bueno por esa ya lo logre de arriba hacia abajo jalamos y ahora pasamos nuestra aguja por la última de color azul fuerte pero de abajo hacia arriba como ven nos queda así agarramos dos de color dorado y pasamos por la última de color azul fuerte jalamos pasamos nuestra aguja por la última de color dorado de abajo o hacia arriba aquí vamos a saltar la primera que es por donde salimos saltamos esa y pasamos por una dorada dos de color azul fuerte dos de color chicle y una de color azul fuerte y así salimos ahora pasamos nuestra aguja a la de abajo de izquierda a derecha y vamos a agarrar dos de color azul fuerte y dos de color dorado y vamos a pasar y vamos a pasar nuestra aguja de arriba hacia abajo por la última de color azul fuerte así pasamos nuestra aguja por la primera de las de color dorado que acabamos de poner de abajo hacia arriba saltamos esa dorada y pasamos por una dorada y un azul de arriba hacia abajo así y como ven aquí ya terminamos la la primera ala a ver aquí se me enredo pero vamos a desenredarlo se me enredo con una tirita a ver sal 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 cuiden esto cuiden las tiritas porque luego está bien difícil hacer desenredarlas bueno aquí ya terminamos con nuestra primera ala como ven y vamos a llegar hasta las de abajo pasando nuestra aguja igual por la de abajo de izquierda a derecha cuiden las tiritas así agárrenlas volvemos a pasar por las que tú consideres necesario hasta llegar a las que están hasta mero abajo y aquí vamos a hacer un nudo así que agarramos y hacemos un nudo con los hiritos que están ahí sueltos de las tiritas así bueno aquí perdón que no se miro verdad pero ahí ya tengo mi nudo y corto corto bueno ya le corto le corte y voy a sacar mi aguja y la voy a poner por el otro hilo que nos quedó hilo y como ven salimos de de esta ahora e igual vamos a pasar nuestra aguja por las que consideremos necesarias hasta llegar aquí abajo de la negra así que las pasamos por las que queramos hasta llegar a esta hasta la de la de color que esté abajo de la negra como ven ya estoy abajo de la negra y salgo de izquierda a derecha ahora voy a pasar mi aguja por la que está abajo de derecha a izquierda así voy a agarrar nuevamente lo que acabamos de hacer voy a agarrar una amarilla dos de color verde tres de color chicle dos de color azul fuerte y dos de color dorado las llevo al final y me regreso saltando una que es una de color dorado me regreso por todas esas y por la que salí así que su aguja va a salir hacia este lado jalamos y vamos a bajar nuestra aguja de derecha a izquierda nuevamente y vamos a hacer el segundo paso de nuestra ala que viene siendo esta ustedes pueden regresar el video y ubicarse y hacerla y después vamos a pasar a hacer el piquito bien ya ya terminé la segunda ala como ven salgo de una azul y me voy a pasar por las que hemos estado pasando o sea por la que está arriba de la que salimos de derecha a izquierda después después pasamos por la que está justo al lado de las alas de izquierda a derecha volvemos a pasar para la de arriba de derecha a izquierda de las azules este y ya después que estamos aquí vamos a pasar por las que nosotros queramos hasta llegar a la de esta hasta perdón hasta esta amarilla a veces me confundo al hablar perdónenme así aquí ya se les va a estar enredando un poquito más el hilo con con el trabajo pero ya va a ser uno de los últimos pasos así que no se desesperen como ven aquí ya salgo de la que les dije de esa amarilla y vamos a volver a pasar por una más que es la que está justo abajo esta azulita así y como ven salimos de izquierda a derecha vamos a agarrar este las de color negro vamos a agarrar cinco de color negro aquí las tengo son tres y cinco las llevamos hasta el final vamos a saltar una y vamos a pasar nuestra aguja por dos ya que tenemos esto vamos a agarrar una y como ven este salimos de a la derecha ahora vamos a pasar a la de arriba pero de izquierda a derecha de esta manera que es el lado contrario y aquí nos queda nuestro piquito siempre nos va a estar quedando chueco no hay manera de que quede derecho siempre nos va a quedar bueno no se nota tanto pero si te pones observar siempre te va a quedar como ladeado y así van a quedar en todos los colibrís ahora bien ya que tenemos aquí vamos a pasar por todas las que tú quieras esto es para asegurar y vamos a llegar ahora al centro a ver yo voy a pasar por las del ojo primero y aquí vamos a apretar para que quede justo para que no quede flojo yo hice un colibrí y me quedó el no apreté y me quedó flojito el pico y no no se veía bonito entonces pasamos por las que tú quieras hasta llegar a las del centro aquí yo llegué a las del centro y voy a hacer un nudo perdón me falta una bueno ya estoy aquí en las del centro sé que son cuatro recuerden una dos tres cuatro y voy a hacer un nudo en los hilos que sobresalen ahí así que jalo y hago el nudo y cortamos aquí ya nos quedaron nuestros dos colibrí recuerden quemar los hilitos pero solamente poquito porque se les puede arruinar su trabajo entonces aquí ya tengo estos estos yo los voy a hacer aretes unos aretes para mi mamá que le gustaron mucho y me los pidió y pues aquí están les voy a poner las ganchitos y les voy a les voy a decir cómo me quedaron bueno pues ya les puse los ganchitos y así es cómo me quedaron los colibrís a mí la verdad es que cuando ya agarras la práctica te aprendes los pasos de memoria ya está mirándolos sabes qué paso sigue y es lo que yo quiero que ustedes hagan que hagan por ejemplo hagan sus sus aretitos o hagan dijes de diferentes colores y así se pueden aprender paso a paso de memoria y ya no tengan que estar viendo videos y pues no perdiendo tiempo pues pero puede que el video dure por ejemplo 40 minutos porque lo estás viendo pero puede que tú el colibril ya lo hagas en 20 minutos con la práctica entonces es lo que yo quiero yo hice los aretitos como ven iguales este lo voy a hacer en un dije para un collar y este es un llavero este traten de ponerle la argolla con una pinza para que les quede así no se les vaya a romper que la parte de esta porque a mí me pasó y pues así es como me quedaron espero que les haya gustado demasiado si es así pueden compartir darle like al video comentar y gracias a todos los que se quedaron hasta el final la parte de esta la parte de esta la parte de esta